Señor, ¿qué hay que hacer para que la persona tenga mejor educación? Enseñarlo a hablar, porque aquí hay muchas personas que hablan de una forma muy rara. ¿Cómo así? Mire, cuando usted está hablando con una gente y de repente le dice, déjame venir aquí, ¿cómo puede ser ahí? ¿Entienden? Mire esa bachata que sacó Raulín, que dice, Si no te tengo, que se me venga el mundo. Eso no está adecuado para tirarlo para la calle. Hay niños que escuchan eso, ¿usted me entiende? Otra cosa, cuando la gente dice, está lloviendo, no se dice, está lloviendo, se dice, estoy yo mirando. Estoy yo mirando, suena más mejor, sí. Mírala ahí, otra, no se dice más mejor, se dice, es mejor, y así suena, más mejor.